Esta es más atrás de Nairo Quintana, que es el que mejor está ubicado. Nairo. A un minuto 34 segundos, pero hay que esperar la montaña. Hay que esperar las etapas. ¿Qué etapas qué es? Son tres semanas, hay que esperar. Esta es la quinta, hoy se corrió la quinta, mañana pues la sexta, pero pendientes a la del fin de semana y domingo. Falta lo bueno. Pendientes de la carrera que se hacen las bicicletas y donde haya groserías decimos... ¡Calle La Jeta! Estoy todo embalado con esto, es calmo. ¿Listo? ¿Qué pasó, Carlos Giraldo? Ah, pues contamos de Britney, que fue grosera con una fan. Sí, una fan. ¡Enamorada! ¿Usted también con una fan, no? Con un asamble para el baño, ayer, boca la mano. ¿Sí? ¿Una fan qué? ¡Señorio! De Britney Spears estaba brava porque la tocó una fan. Y eso que fue en la espaldita, ¿qué tal que le agarre el pan? ¡Calle La Jeta! ¿Qué pasó, Diana? Hoy estoy nítido, hoy estoy nítido. Hoy estuvimos hablando de un estudio que dice, hágame el favor, que la gente prefiere el Wi-Fi antes que el sexo y el alcohol. No sé qué les pasa. No, el Wi-Fi antes que el sexo y cerveza. Yo prefiero una antena, una antena en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? La cabeza del Pipi. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. ¿Qué pasó, Nacho? Está clarito, está clarito. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasó, hermano, compañeros? Por Dios. ¿Por qué profesionalismo, por favor? Es que yo le tenía con qué le rima. ¿Qué se decían nosotros más profesionalismo? Yo le tenía la rima. Terminé. ¿Qué van a tener la hojaleta? ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Por qué no acabó? ¡Ay, no! ¡Alto, cumple tu abrigo! ¡Momento! Tía, por favor. Acabemos eso. ¿Puede hacerse Dios ya? Tengamos dignidad, por Dios. Y yo no se la voy a rimar, Carlos. No se la voy a rimar. ¡Tengamos dignidad! ¡Bueno, irmá! No. a los cuartos de final de la copa colombia de la copa colombia gracias hoy se conoce una lista de la copa colombia la pinada tenemos 5 años todos todos tenemos 5 años el señor el señor le pasa por estar montándosela tanto a la chindi el momento se mamó de tanto celos dios se mamó de tanto celos no hace una bien gloria trevi con su esposo se mamó de tanto celos quiero verle allá abajo a ver si tiene hartos pelos y conmemoramos el nacimiento de michael jackson haga la trova pero respire ahí se lo soltaron el famoso michael jackson de la derecha a la izquierda el que se inventó ese paso donde había pisado esa curati aprendida Y con el codito así Carlitos moviendo el jopo Apaguen los vibradores No seremos los mejores Pero somos los peores ¡Eso!